Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la relación entre la ingeniería química y otras ingenierías. Alguna vez me lo comentaron en algún comentario por ahí en algún video, la verdad fue hace bastante tiempo yo creo, así que pues el comentario lo tengo perdido, pero pues en una clase me dejaron una tarea que era investigar acerca de procesos y acerca de diagramas de flujo y pues nos recomendaron ir al libro Antonio Valiente, que de hecho pues ojeando el Antonio Valiente me encontré con una tabla que ejemplifica muy bien lo que es este tema de la relación de la ingeniería química con otras ingenierías, entonces eso me hizo acordarme de ese video que tenía pendiente y pues el día de hoy se los traigo por fin, entonces espero que les guste mucho, esta es la relación de la ingeniería química con otras ingenierías. Lo primero que podemos observar en este diagrama, círculo, no sé cómo llamarle, es la ingeniería química y cómo la dividen en tres grandes grupos, diría yo las tres grandes químicas que se ven dentro de la carrera, que son la química inorgánica, la química orgánica y la fisicoquímica, obviamente pues aquí hicieron solo la parte química, no agarraron alguna rama de la ingeniería como tal, sino que éstas las pasaron directamente a lo que son otras ingenierías, por ejemplo, aquí podría caber, no sé, algo sobre procesos, cómo lo pueden ser las operaciones unitarias, cosas de ese estilo, ¿no?, instrumentación. Entonces lo primero que tenemos es esta gran división entre estas tres químicas y la primera de ellas pues es fisicoquímica, vamos a empezar por aquí. Fisicoquímica tenemos la primera relación con la ingeniería, con la ingeniería mecánica, donde las relaciones están en la tecnología de transporte de materia y energía y el intercambio de masa, calor y momentum. Otra ingeniería que se relaciona con la fisicoquímica es la ingeniería eléctrica, con los temas o, pues podríamos decir, las relaciones que tienen es en celdas electrolíticas, corrosión, galvanoplastia, procesos termoeléctricos, calderas y hornos eléctricos. Aquí, por la fecha en la que se elaboró este diagrama, no sé, no estoy seguro si contemplaron la mecatrónica, que sería como la combinación entre estas dos ingenierías, la ingeniería mecánica y la ingeniería eléctrica. Entonces, como no viene en el diagrama, pues vamos a suponer que no la tomaron en cuenta, pero, pues obviamente está muy relacionada y, pues sería la combinación de estas dos ingenierías, ¿no? Yo he estado muy de cerca con esta ingeniería este último semestre que cursé, porque nos dieron la materia de instrumentación y control. Entonces, esa materia nos la dio un ingeniero mecatrónico. Y, pues prácticamente nos la estaba dando como si fuera mecatrónica. Claro que vimos cosas de reactores, vimos tanques también, pero gran parte del contenido de la asignatura, pues se centró en cosas que ven. Los ingenieros mecatrónicos, creo que dijo que llevaban tres materias en lo que nosotros nos pusieron en una, entonces lo llevan mucho más largo, mucho más extenso y, pues, el profe trató de cubrir los temas de esa manera. Entonces, pues, agregaríamos a estas dos ingenierías, ingeniería mecánica e ingeniería eléctrica, la ingeniería mecatrónica con los mismos temas, diría yo, porque en lo que me ha tocado ver, en esta materia que les platico que es muy mecatrónica, pues se ha visto mucho fenómeno de transporte, muchas ecuaciones para el control, mucho también programación. Entonces, tenemos estas tres ingenierías hasta ahora. La siguiente ingeniería que se relaciona con la ingeniería química, y es por parte de la fisicoquímica, es la ingeniería en energías renovables. Las relaciones que tienen son en la producción de energía, tecnología de combustibles, calderas y lubricación. Pasamos a lo que es la química orgánica. En la química orgánica tenemos todavía más relaciones con otras ingenierías. Comenzamos con la ingeniería petrolera. La ingeniería petrolera, pues, se relaciona con la ingeniería química en la refinación y en la petroquímica, son los grandes exponentes. Incluso también podríamos decir que en la exploración tendría algo que ver la ingeniería química, pero no tan relacionada tan directamente, tal vez en algún tipo de análisis físico-químico también por ahí. La siguiente ingeniería que se relaciona con la química orgánica es ingeniería biomédica, en las áreas de farmacia, toxicología, medicina y veterinaria. Otra, esta no es ingeniería, o tal vez no lo tomaron en ellos como ingeniería, sería tecnología de alimentos mencionan, o podríamos decir ingeniería en alimentos o en industrias alimentarias. Y se relaciona con esta ingeniería, o esta disciplina, en las áreas de purificación de agua y nutrición. La siguiente ingeniería relacionada a la química orgánica es ingeniería agronómica, y la relación que tienen es la química agrícola, todo lo que pueden ser las mejoras de las semillas, las mejoras de los fertilizantes, todo eso. La siguiente ingeniería es ingeniería textil, y sus relaciones en tinturas y textiles. Esta me tocó, ahora que estoy buscando residencia, me llegó un... Bueno, entre los... entre el grupo nos llegó una solicitud, o alguien estaba pidiendo a algún residente que quisiera hacer su residencia en este tipo de industria, que era la de tinturas. Era en algo de investigación sobre pigmentos o algo así, si no mal recuerdo. La siguiente gran rama que ponen aquí, que divide la ingeniería química, es la química inorgánica. Y pues aquí nada más tenemos a la ingeniería metalúrgica como relacionado a la química inorgánica, pero pues como podemos ver en la división que tiene, hay otras ingenierías que podrían caber. Porque tenemos procesos inorgánicos, pues esos son, en general, ensayos de cerámica. Aquí no sé si hay alguna ingeniería de este estilo, ¿no? En cerámica o algo así, pero pues es todo un mundo, por ejemplo, lo de los materiales y todo eso. Yo creo que por ahí va la relación, incluso hasta me suena como, por ejemplo, algo de ingeniería civil que hacen sus propias mezclas, que tienen que tener ciertas propiedades para construir bien los edificios. No sé, estoy hablando aquí ya cosas generales, no estoy tan metido en esa ingeniería, pero pues conozco amigos que están estudiándola. Otra relación que tiene pues es la metalurgia, como su nombre lo dice, la ingeniería metalúrgica. Y la siguiente es minerología, que minerología pues según yo sí existe una ingeniería minera, entonces aquí podría ser otra ingeniería que se relacione. Esto es lo que viene por parte del libro, lo que les mencionaba de Antonio Valiente, ahí les voy a estar dejando la imagen por aquí con toda la fuente, por si quieren consultarlo. Y pues a mí me gustaría agregar, como les mencionaba, que pues tal vez el año en el que está elaborado este diagrama pues no sea tan actual, es 1976 si no me equivoco. Entonces tal vez en ese entonces la electrónica, perdón, la programación no estaba tan en auge o no estaba tan desarrollada como está ahorita. Entonces tal vez podríamos englobar todas estas ingenierías que están aquí en un círculo más grande, ya aportando algo diferente a lo que viene en el libro. Yo creo que podríamos poner ahí un círculo más grande que sea la programación o la ingeniería en software o algo relacionado. Y pues las áreas en las que se relacionan estas ingeniería con la ingeniería química pues serían la parte de la simulación de los procesos. Ya hemos, pues a mí me tocó ya en este último semestre ver varios simuladores. Es una parte muy importante de la ingeniería química y también en lo que les mencionaba como la mecatrónica pues en la parte del control que en esta parte del control pues van muy relacionados a los programas. Se necesita saber algo de programación también para manejarlos. Entonces pues la programación pues englobaría yo creo que a todo porque pues entra la parte de la simulación. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos en próximos videos. Adiós. Bye.